El discurso de Tabaré Vázquez del martes pasado en Playa Pascual tuvo otra parte que también se convirtió en noticia y en motivo de polémica. El precandidato mayoritario del Frente Amplio anunció que en un eventual tercer gobierno de la coalición de izquierdas, el sector agropecuario va a pagar el impuesto de primaria, tal como aparece en el programa de gobierno 2015-2020 de su fuerza política. Que el impuesto para las escuelas públicas lo paguen todos los uruguayos, también los poderosos estancieros, que hoy no lo pagan. Y que además cuando se quejan tanto de los caminos rotos, con las tormentas, con la lluvia y con los vientos, que se acuerden que se pusieron en contra de un moderadicto impuesto para ellos, para mantener esos caminos. A las pocas horas Vázquez recogió el apoyo del propio presidente de la República, José Mujica, quien dijo que sí, que sería justo el sector rural pagara ese tributo el impuesto de primaria. Pero al mismo tiempo se sumaron los cuestionamientos, las repercusiones, las discrepancias. Por ejemplo, Carlos Uriarte, presidente de la Federación Rural, dijo que el anuncio de Vázquez preocupa porque, por la forma como fue planteado incluso, ya tiene consecuencias negativas. Es un elemento de división que fomenta la división entre el campo y la ciudad. Ahora, en cuanto al anuncio en sí, por ejemplo, Rubén Echeverría, presidente de la Asociación Rural, destacó que hay información equivocada en Vázquez y en Mujica, y que los productores agropecuarios siguen pagando ese tributo a través del IMEBA. ¿Empezamos por ese lado, Carlos? ¿Empezamos contigo? Yo creo que la determinación del esquema tributario de un país siempre es mejorable, es modificable. No es conveniente toquetearlo todos los días porque hace un poco a la previsión de un país y de los inversores y los empresarios y de ciudadanos que, en definitiva, toman decisiones en función de ese escenario tributario. Pero cambiarlo eventualmente es válido. Lo que a mí no me gusta para empezar en esta primera intervención del discurso de Vázquez, que también creo que bajó varios pasos de nivel, varios pisos de nivel, digo, es que Vázquez lo plantea de vuelta con un sentido electoral, un sentido efectista. Habla de los poderosos estancieros. Si establece el impuesto de primaria, lo va a pagar el poderoso, el grande, el chico y el mediano, y el que no sea poderoso también. O sea, a mí, y coincido con lo que decía, creo que fue Uriarte, yo acá veo que se quiere exacerbar de vuelta ese discurso campo-ciudad, rico-pobre, esa lucha de clases como concepto electoral. Y no puede un presidente, expresidente de la República, candidato, entrar en esa chiquita, que analice el tema a fondo, que lo estudie bien, que venga con propuestas, pero que primero diga algo que cualquier ciudadano, y no los poderosos estancieros de este país, sabemos que la carga tributaria es alta. Este lunes pasado, hace cuatro días, se modificó el impuesto del IRAE a los profesionales, que pagan por renta ficta, se les subió todas las franjas para grabarlos más. Capaz que es justo, capaz que no, pero hay una carga tributaria muy grande. Y entonces, primero, Vázquez, lo que tiene la obligación de hacer, y el deber de hacer, es explicar cómo va a mejorar el gasto. Primero, porque una cosa es pagar impuestos en Suecia, donde todo lo que uno paga, que es mucho, vuelve en calidad y en eficiencia y en servicios, y otra cosa es pagar acá, que uno no puede salir a la calle, porque se cae en un pozo y está lleno de mugre, y donde el Estado no le da ningún servicio, porque es un desastre. Entonces, primero entren en lo que hay que entrar. Pero claro, eso no es fácil para la tribuna. La tribuna no se ríe, la tribuna no aplaude, la tribuna no siente el poderoso estanciero que le genera fervor. Hay que tener más altura. Vázquez en esta campaña está andando muy por lo bajo. ¿Quién sigue ahora? Yo estoy en esto totalmente de acuerdo. Creo que además el tema de la forma en este caso... ¿De acuerdo con quién? Con Vázquez. En este tema voy al fondo del problema y tengo miedo que ahora cada vez que se haga una propuesta el planteo es, miremos la formalidad mucho más que lo sustantivo. Lo sustantivo es que hay sectores que en el 96 dejaron de pagar primaria, hay sectores productivos que son los que más han crecido desde el punto de vista de su patrimonio desde el 96 al 2014, han crecido de manera monumental, como nunca en la historia de este país crecieron. Porque vamos a hablar de los discursos y vamos a hablar de los hechos. Eso de que hay una diferencia... Siempre nos acusaron a la izquierda de ser urbanos, capitalinos, etc. Y nunca hubo una revolución agraria más profunda desde el punto de vista de la inversión, del crecimiento, de la producción, de las utilidades, de los patrimonios que en estos 10 años. Vamos a decirlo así. Entonces, como concepto general, que en contraposición a ese crecimiento, un sector que dejó de pagar específicamente un impuesto, que después está toda la discusión, en esa época vos lo cargabas como no se ganaba nada y además tenías un patrimonio bajístico, no pagabas nada. Además otra cosa, y con esto termino. Estamos hablando de Chauchipalitos, estamos hablando de Chauchipalitos. Yo no sé cómo algunas organizaciones se molestan en hablar de un tema que desde el punto de vista de lo que representa la producción del campo uruguayo hoy, que ha multiplicado por decenas la producción y por lo tanto las ventas y por lo tanto los ingresos, y en algunos casos la rentabilidad y en otros no, sin embargo se preocupa de discutir de una cosa que está bien como concepto, el apoyo. Si pagamos todos los demás mortales de este país, el impuesto a primaria, el que tiene una casita, el que tiene un ranchito, el que tiene un apartamento, o el que tiene una mansión en Carrasco, la pagan todos, no digo por qué el que tiene un campo tiene que estar incluido en un impuesto que para deducir que de primaria hay que hacer una especie de operación de algoritmo. No, vamos a dejarnos de embromar vos. En el 96, por un motivo, se le sacó, siguió aportando a primaria dentro del IMAVE, IMEBA, siguió aportando, pero eso no quiere decir que le hayan aumentado en ese momento el impuesto. Por lo tanto, lo que se hizo es pasarle la carga al Estado. Y que vuelva esa chaucha y palito como impuesto no me parece una cosa tan grave, ni mucho menos. Y, repito, el fondo del problema es que la situación del campo uruguayo, con un solo otro dato, a ver, ¿quién habla en este momento del endeudamiento en el campo? ¿Quién habla en este momento de las marchas que se hacían por el tema de la rentabilidad, etcétera? Estamos hablando de otra cosa. Este recurso al impuesto, digo, estamos hablando acá del tema de educación, ¿no? Digo, en el contexto de este discurso de Vázquez en pro de la educación, diciendo que la educación está bien, en fin, que hay que mejorar alguna cosa, utiliza el recurso característico, que es el impuesto. Mientras haya impuestos, mientras haya de dónde sacar, de dónde ordeñar a la gente, habrá gobiernos de izquierda en este país. La izquierda siempre se caracteriza por eso. Es decir, donde hay disponibilidad de impuestos. El día que se acaba la posibilidad de poner impuestos, se acaba la izquierda. ¿Eh? Porque derramar las mieses... Hace 10 años lo está planteando. Sí, por eso, digo, porque ha agarrado un notable periodo de bonanza. Quisiera ver en una crisis donde no puede poner impuestos, ¿qué hace la izquierda? Que piensa siempre en el gasto. Lo que no piensa es cómo bajar ese gasto. Piensan que el Estado gaste, pero no sabe cómo disminuir los gastos del propio Estado. Pero, en fin, este... Hay otro error, además, de fondo. Decir que con estos 50, 40, 50 millones de dólares que se van a recaudar, se van a arreglar los problemas de la educación. ¿Quién dijo eso? Sí, está implícito, está implícito. Cuando... Pero, ¿cómo no? Cuando el candidato dice, vamos a cobrar este impuesto, es como que está buscando otra vez la solución en la mayor cantidad de plata. O no, acaso, no es el mismo candidato que dijo que va a dar el 6% del PBI a la educación. ¿Cree realmente este candidato que dándole el 6% de la educación va a mejorar las cosas? No. Ya se probó que con el 4,5% las cosas no mejoraron, empeoraron. Y entonces, pensar que por la vía del impuesto y por la vía de mayor recaudación, vamos a mejorar la educación, que es el problema de fondo. Aquí no es el problema de la Federación Rural. El problema de fondo es mejorar la educación del país. Es mucho más importante que el problema del campo y que todos los demás problemas. Si cree Vázquez que va a arreglar este problema con el impuesto de primaria o llegando al 6%, está profundamente equivocado. El problema está en otro lado. Yo me veo ya un año con este título genérico. ¿Qué dijo Vázquez y cómo confrontarlo? Va a ser aburrido. Me dice pavadas, ¿no? Mientras siga diciendo pavadas, mientras siga diciendo... Vos sos uno de los grandes sacerdotes de esa visión. Por ejemplo, podríamos discutir la demagogiada gigantesca de decir asentamiento cero. Eso es demagogia pura. De alguien que no lo está haciendo. Que hace propuesta, tiene idea. Pero un día se despertó y dijo, hay que estar en los diarios. Pumba. Si yo soy un sacerdote... Un tema que vamos a ir discutiendo en estas tertulias, evidentemente. Vos sos un cardenal. Te agradezco el reconocimiento. Sos un cardenal que además tenés apellido italiano y te calza bien ser cardenal. No, pero no creo. Falta Sartú. No habló todavía. No, Sartú lo que va a decir que... Me parece que la idea del discurso distributivo... Yo no comparto la tesis de Carlos sobre que eso es bajar el nivel. El discurso distributivo, es decir, el plantear que hay diferencias sociales y económicas y que hay que adoptar políticas para corregirlas o para disminuirlas, no me parece ni una grosería, ni bajar el nivel, ni bajar... Realmente, digo, es una posibilidad, es algo que hay que tener presente. Ojalá... Vázquez presidente, cuando llega a ser presidente, lo aplique de la misma forma que en las tribunas cuando es candidato. Digamos, esa es la cuestión, ¿no? Porque... Te noto un tanto escéptico. ¿Tú dudas? Sí, no, no, no es escepticismo. No, no soy escéptico. Es el hecho de que es un hombre que ha sido cinco años presidente y que este tema del impuesto podría haberlo corregido en su periodo de gobierno, por ejemplo. Digo, a eso me refiero, ¿no? Ojalá eso se traduzca en políticas reales. La otra cosa, el discurso de las instituciones, de las organizaciones rurales, ¿no? Todos sabemos que en periodos de crisis, el discurso de la federación y de la asociación rural es el país se salva o perece con el agro, todos debemos sacrificar, entonces ahí se les rebajan impuestos, se les da esto, se les da lo otro. Es decir, cuando hay crisis hay que apoyarlos desesperadamente. ¿Cuándo llega el periodo de las vacas gordas? Y vaya si tienen periodo de las vacas gordas los productores rurales en este momento, nunca. Ya es una cuestión de principio, porque uno dice, ¿qué les cuesta? ¿Cuánto tienen que pagar? Pues son chirolas. Bueno, pero es una cuestión de principio. Jamás quieren pagar nada, siempre hacen un escándalo cada vez que se les... La sola posibilidad de un impuesto los vuelve. Realmente es una actitud incongruente. Uno no puede salir cuando le va mal a llorarle a todo el país, a pedirle que se sacrifiquen para salvarlo, y después cuando juntan plata apalada, después no quieren pagar nunca nada. Esas dos instituciones deberían analizar el discurso que hacen, porque es insostenible. No es extraño que la gente les tome bronca, porque si vos ves a alguien que llora cuando está mal y pide cuando está mal, y cuando gana muchísimo, después no quiere aportar nada, y sigue llorando y no quiere pagar, y se ofende, y le viene la cuestión del honor y de la... Realmente es indignante. Yo no estoy en contra, a pesar de que dices Artú, de las políticas que busquen mejorar la distribución o atender las carencias sociales. Estoy en contra de los versos, y sobre todo de las frases efectistas para levantar a la tribuna. Uno para hablar de redistribución de riqueza, o para hablar de una nueva base tributaria, no tiene por qué decir socarronamente que paguen los poderosos estancieros. Ese es un recurso de barricada de un hombre que no está dando la altura para ser candidato a la presidencia, y que lamentablemente ya fue presidente. Sobre el agro y lo que agro llora y no llora, yo creo que también hay un discurso muy simplista, porque el agro llora, pero ¿qué aporta el agro a la sociedad? ¿Alguien tiene un número de lo que la sociedad uruguaya recibe de una u otra forma por el agro, y por los impuestos directos e indirectos que el agro paga? Porque, por ejemplo, cuando vos sacás los granos, ¿tú sabés que pagás el flete más caro del mundo para sacar los granos de tu campo? Porque la carga impositiva del flete y del combustible del vehículo es la más alta del mundo. Y bueno, entonces yo lo que te digo es que hay que hacer un cálculo un poco más global, y hay que mirar las cosas, porque hay que ver la carga tributaria como un todo, hay que mirar cuánto incide en una explotación agropecuaria de hoy, todos los impuestos que existen y cómo están configurados. Yo no me niego a ese debate. Lo que me niego es al debate simplista de poder a los poderosos contra los débiles cuando no eso es real. Carlos, te voy a permitir una interrupción para contestarte eso. En otra cosa que el doctor Vázquez baja de categoría terriblemente es cuando dice que se opusieron a un moderadito impuesto, refiriéndose al ICI. Vázquez se olvida que el que se puso a ese impuesto fue la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, y fue la Constitución del Uruguay. No, pero claro, alude a que la resolución de la Suprema Corte de Justicia se tomó porque hubo productores que presentaron el recurso. Ningún candidato a la presidencia puede amenazar a los ciudadanos que si recurren a un mecanismo que existe justamente para evitar inconstitucionalidades, bueno, mire que conmigo van a tener problemas. Es como decir, quiero, como decía Mieres en el discurso hoy de mañana en la elección, soy mayoría, soy soberbio, dicto leyes constitucionales, pero cuidado el que la quiera impugnar. Ese señor va a ir a la palestra pública a decir que es un egoísta, como dice Artú, que no quiere pagar nada. No, señor. Vázquez lo que tiene que decir es, el ICIR fue un mamarracho. Lo hicimos mal porque no sabemos nada, porque somos unos burros, somos unos incompetentes, y entonces nos dieron una elección que terminó en que la Suprema Corte de Justicia nos dijo, señores, esta ley no va. Un presidente no puede alabar la inconstitucionalidad y no puede solapadamente y no tan solamente amenazar a los ciudadanos porque van contra la inconstitucionalidad. Ese es el recurso que tiene un ciudadano. Tenga que pagar o no tenga que pagar. Las leyes tienen que ser constitucionales. Y no puede Vázquez premiar las leyes constitucionales y pretender que las leyes constitucionales pasen de largo y que nadie diga nada para demostrar que es solidario. Es un disparate lo que dijo Vázquez. Yo no creo que haya tema de amenazas acá. Lo que sí te digo es que si uno compara la situación de lo que ganan los productores rurales y lo que gana una persona con un sueldo de 40 o 50 mil pesos para mantener una familia no es ninguna fortuna, es decir, la carga tributaria que tiene es desproporcionada. Pero no por este impuesto. Esto es como tú decís en tu columna de hoy. No, no. La izquierda ha hecho un verso y ha grabado el trabajo mucho más que el capital. Y es lo que... Bueno, pero es lo que estoy diciendo. Bueno, pero cualquier intento... Bueno, pero cualquier intento de tratar de equilibrar, de hacer aportar un poco más a quienes generan gente que no paga el impuesto al patrimonio, que no tiene... Digo, inmediatamente despierta una serie de protestas de parte de las organizaciones de los productores rurales. Ahí hay una injusticia que está plateada. No es lo mismo lo que aporta el que trabaja, el que vive un sueldo, que lo que aporta esta gente que tiene un capital enorme, porque hoy en día la tierra vale fortuna. Me parece que... ¿Quién no paga patrimonio? ¿Quién no paga patrimonio? ¿Paga patrimonio el agro? No, taxonereador y mueve. No por la tierra. Sí, pero el gran capital es la tierra. Obvio. Si no pagas... Si aumentó en los últimos años, aumentó 20 veces. Claro, si tú tenés una casa valiosa, pagas... Pagas el impuesto... Bueno, pará, pero... Pero eso lo pagan todos. Eso lo pagamos todos. Y lo pagan a la Intendencia. Lo que digo es que, ¿por qué? El tipo que tiene millones de dólares en tierra nos paga el impuesto al patrimonio y el que tiene dinero en otra clase de bienes sí tiene que aportar. Bueno, es una injusticia que está planteada. ¿Por qué? Porque siempre los organismos gremiales de los productores rurales han logrado privilegios, estatutos de privilegios. Y es una cosa... Ahora, en este momento es insostenible. Bueno, ahora se ha creado un impuesto al patrimonio rural, ¿no? Como alternativa al ICI. Para recaudar a efectos de financiar obras de caminería. Sí, no, pero además para ciertos casos y con cierta... Es decir, no graba todo el mundo. En cambio, por eso, una superficie es grande. Digo, está bien criticar las formas, pero miremos el fondo del asunto y en el fondo del asunto no hay ningún disparate en esto que se está planteando. Bueno, a propósito del fondo del asunto hay varios mensajes de oyentes vinculados de una u otra manera al sector agropecuario que entienden que es necesario un debate más profundo y más documentado. Cosa que me parece absolutamente razonable y válido. Por ejemplo, Pablo dice la ignorancia de Tabaré se parece a la de la mesa. El agro sufrió un aumento impositivo del 60% durante los dos gobiernos de izquierda. Y el IRAE, precisamente, hace pagar más cuando se gana mucho. En fin, y hay otros que sugieren... Algo que vamos a hacer, que me parece que es importante a la luz de este giro que ha tomado la campaña electoral, que es pasar en limpio, justamente, cuál es hoy por hoy la tributación del agro y en qué medida se paga más que antes o no, cómo es este asunto específico del impuesto de primaria, en qué medida está contemplado o no en la tributación que hoy existe. Faltaba agregar algo por el lado de Esteban. Sí, algunas aclaraciones. Ramela dice el presidente que ya, desgraciadamente, ya fue. Te quiero aclarar que el presidente que se fue con el 70% de la opinión. Vos te estás dentro de ese 21% que opinó mal del gobierno de Tabaré Vázquez. Segundo aspecto. Acá hay el intento sistemático de contraponer palabras contra hechos. No hay en la historia de los gobiernos conocidos por nosotros y nuestros antepasados en este país una política de acción y de no acción, que también a veces vale, que haya permitido que el campo uruguayo tenga un crecimiento desde todos los puntos de vista como el que se ha dado en este periodo. No hay. Discrepo radicalmente. Discrepo radicalmente. No tengo duda. No acción. El gobierno blanco y colorado del doctor Jorge Valle fue el periodo de la historia en que hubo el desfondamiento general del campo. Se desfondó, ¿no? Sin embargo, regresó mucho en el 2004. Precios de los terrenos, producción, todo. Aftosa. Calgándole incluso el tema de la aftosa. Hoy el Uruguay está en una situación radicalmente opuesta. Lo que Caetano llamó, con una gran precisión, la revolución silenciosa del campo uruguayo, que se hizo con la izquierda. Y en materia tributaria, yo quiero recordar que el tema tributario es la manera más civilizada, yo diría hasta más moderada, y lo digo con un poco de dolor, más moderada de tratar de resolver el problema de la redistribución de la riqueza. Porque yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos otro discurso en la izquierda, y lo miro a Sartú, ¿eh? Cuando nosotros hacíamos el discurso de que en realidad había que ir a un proceso de redistribución de la propiedad de la tierra. No se hizo, no por un retroceso, sino porque entendimos, mirando otras experiencias en el mundo, que ese mecanismo al país no le sirve para nada, porque baja la producción, porque el campo se empobrece de todo punto de vista, pero por favor, que la asociación rural, que llora cuando hay buen tiempo, y llora cuando hay tormenta, y llora cuando hay siempre, que tome en cuenta, no solo la carga tributaria, sino que está sentado sus integrantes sobre un país que ha cambiado profunda y radicalmente sus condiciones, al punto de que habrá bajado el precio de las cosas, habrá subido el precio, pero, a ver, ¿es por bondad que nunca se compraron tantos tractores? ¿Es por generosidad que nunca se compraron tantas cosechadoras? ¿Es por generosidad que, ni siquiera es por generosidad que le tengan que pagar a los peones rurales lo que nunca le pagaron? Cuando se hizo la reforma tributaria, hace ya 6, 7 años, se dijo que, bueno, daba una estructura de impuestos definitiva al país, sólida, consolidada, digo, bueno... Definitiva nunca. Bueno, consolidada. Y quizás lo que menos se cumplió es que se iba a bajar el IVA y nunca se bajó. ¿Se va a bajar este año? Sí, sí, se va a bajar este año. Hace 7 años que escucho que se va a bajar este año. Se bajó. La otra cosa importante es que cuando se hizo la reforma tributaria, los gurús que asesoraron para hacer esta reforma tributaria dijeron que iba a ser muy buena porque la gente iba a exigir mejores servicios y el Estado iba a estar en condiciones de dar mejores servicios. Y aquí vuelvo a lo mismo. Le piden al agro, como le piden a nosotros, a los profesionales que trabajamos, a los que vivimos de un salario, a todos nos presionan, pero los servicios que recibimos del Estado son cero. Cero absoluto. Gracias. Gracias.